Hola gente apañada youtube hoy celebramos las graduaciones con un par de dulceros con materiales reciclados un tubo de cartón y un frasco o tarro detalles para endulzar a los que lo han dado todo durante el curso en la descripción te dejo la lista de los materiales ya verás qué fáciles son de hacer me acompañas para la primera idea reciclaremos un tubo de cartón yo he cortado uno de cocina de los más anchote a unos 8 centímetros y lo he forrado con cartulina negra y pegamento de barra por dentro y por fuera como ves en la imagen para la base un circulito de cartulina también para que no se nos salgan las chuches y vamos ahora a hacer la tapa para la tapa haremos un cilindro un poco más ancho que nuestro tubo y lo pegaremos al cuadradito que será nuestro bisrete y empezamos con la decoración del dulcero un par de tiras de cartulina amarilla que pegaremos en la parte baja y también en el borde de la tapa para que quede con junta hito y para el centro del dulcero con esta misma cartulina y tijeras de estas molonas de las deformas haremos un circulito apañado donde pegaremos dentro tres estrellitas de goma eva como reconocimiento al buen año de nuestros estudiantes ya sólo nos quedará decorar el bisrete y lo haremos como no con la típica borlita al lado para ello he usado retalillos varios de lana amarilla no unos cinco pelos que he unido con otra hebra haciéndolo un nudito y con otra le he dado forma a la borla como me ves a hacerlo en la imagen pasamos por peluquería para emparejar las puntitas y la pegaremos al bisrete con silicona caliente y el último detalle será añadirle un circulito de nuevo en cartulina amarilla en el centro de la tapa y ya tenemos listo nuestro primer dulcero verdad que ha sido fácil vamos a por el segundo para esta segunda idea reciclaremos un tarro o frasco de cristal y lo llenaremos también de apetecibles chuches en este caso la tapa del tarro será un bisrete de goma eva azul y le pondremos también una tira de este color por todo el contorno la bolita la haremos como en el dulce lo anterior pero en este caso en lana de color azul que ya sabe lo que a mí me gusta conjuntar las cosas y le pondremos también ese circulito sobre la tapa para decorar el dulcero pondremos una tira azul de goma eva o foami en la parte baja del tarro y en el centro una cinta de raso por supuesto también en color azul que pegaremos en diagonal como si fuera una banda conmemorativa para decorar esta recortaremos el número 1 por ejemplo en goma eva blanca porque nuestros estudiantes lo han dado todo y así además de un dulce regalo tienen su reconocimiento lo pegaremos a la banda y listo otro dulcero súper sencillo para los campeones ahora solo nos queda destaparlos y llenarlos a tope de chuches si te ha gustado el paso a paso venga ese dedito arriba cuéntame cuál de los dos modelos te ha molado más y no te vayas a suscribirte al canal y sin activar también las notificaciones porque es que vuelvo en nada con nuevas creaciones hasta el próximo vídeo chao